Hola gente, ¿cómo andan? Espero que estén muy, pero muy bien. Bueno, la verdad es que quería hacer este video, va a ser cortito, no se bajen, tengan paciencia. Primero para agradecer y después para saludarlos. Agradecer, ¿por qué? Porque ya estamos cerca de los novecientos seguidores en YouTube, así que a mis seguidores, gracias por estar del otro lado, por bancar esto. Gracias gente, también saludar y agradecerle a mis amigos seguidores del Instagram y del Facebook. Gracias por estar todo del otro lado, por acompañarme durante casi un año. Empezamos con esto, empecé, digamos, con esto en febrero de este mismo año. La verdad y estoy muy, pero muy contento. Así que gracias gente, porque sin ustedes esto no es posible. Estoy bueno. Y más que nada el dedito, como dije antes, era para saludarlos. La verdad que quería desearles una muy, pero muy feliz Navidad. Que la puedan pasar en familia, que la pasen bien. La verdad que no tomen mucho, no coman mucho. Aunque todos sabemos que va a pasar esto, pero bueno. Gente, pásenla de la mejor manera posible. Aprovechen estas épocas también porque podemos dejar de lado algunas diferencias con alguno. Dejar algunos enojos de lado y podemos empezar de nuevo. Así que gente, muy, pero muy feliz Navidad. Y estamos, la verdad que estamos muy, pero muy cerquita de terminar este año. La verdad que fue muy, pero muy malo. Hasta el perro ahí ladrando. ¡Dale, dale! También son como 14 gente tengo. Así que bueno. ¡Escucha! Gracias gente. Y bueno, como decía, que este año fue muy malo. Espero que el que venga sea mucho mejor. Que podamos hacer todo lo que no pudimos hacer este año. Que podamos juntarnos con la gente que no pudimos juntarnos este año. Y que la pasemos de la mejor manera, gente. Así que gente, muy, pero muy felices fiestas. Feliz Navidad. Muy, pero muy feliz Año Nuevo. Y que la pasen de la mejor manera, gente. Chau, chau. Felices fiestas.